Este pasado sábado, desde las primeras horas de la mañana, personas de todas las edades se reunieron en el Paseo de la Reforma y las avenidas Juárez y Cinco de Mayo, para esperar el desfile que contó con 65 carros alegóricos. El evento multidinario se recordó el pasado prehispánico a los héroes de la Revolución Mexicana, las catrinas y la riqueza en flora y fauna endémica del país. El gran desfile llevó a la ciudadanía a un viaje al pasado a la época prehispánica con comparsas monumentales dedicadas a los dioses del inframundo, al dios Quetzalcóatl y a las tradiciones mexicanas. Un carnaval de flores y catrinas, calaveras, danzas, bailes y comparsas que recordaron el pasado prehispánico encabezado por los rostros de las nuevas generaciones se llevó a cabo en el gran desfile de muertos de este 2023, organizado por el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura. Un desfile que reunió a 1.250.000 personas en un recorrido de 8 kilómetros que abarcó de la Puerta de los Leones hasta el Zócalo Capitalino, donde se encuentra la ofrenda monumental del Día de Muertos. Con imágenes de Asael Meléndez, para Talentos Latinos, reportó Paola Rubio. ¡Gracias! ¡Gracias!